Ya te lo dije, si no me vas a ayudar a volar, despéjame la pista. Nunca, pero nunca se puede ser fuerte con alguien que es tu debilidad. Tú y yo nos amamos y por eso la distancia jamás podrá separarnos. Es asombroso lo lejos que estás y lo cerca que te siento. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir.